Este complejo, situado junto a Lago, ofrece un servicio de traslado gratuito a los parques Disney World, Universal Studios y SeaWorld y al Centro Comercial Outlet Universal Premium. Cuenta con un spa de servicio, completo y 7 piscinas y bañeras de hidromasaje al aire libre. Las grandes villas y estudios del Stratelix Resort & Spa disponen de zona de cocina, televisión portable con reproductor de DVD y conexión wifi gratuita. Algunas de las villas incluyen lavadora y secadora. Este complejo de Orlando también tiene pistas de tenis, un campo de minigolf y una sala de juegos. La recepción está abierta a las 24 horas y hay estaciones de recarga de coches eléctricos. El establecimiento alberga el restaurante Vestrate Smokehouse Grill, de ambiente informal, que ofrece platos sureños a la parrilla y vistas a la piscina. Además, cuenta con un bar de ambiente tranquilo que sirve bebidas alcohólicas. El Orlando Vestrate Lakes Resort está a 10 minutos en coche del Centro de Convenciones de Orange County y a 21 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.